En el día de hoy sucedió un hecho lamentable en la ciudad de Esmeraldas, un hecho sangriento nuevamente. Bueno, sí, buenas tardes. Lamentablemente, a las horas de la mañana, en el sector de las escalinatas de las calles de Galápagos, de Chimborazo, en el sector de la Cordero Crespo, tuvimos un hecho de sangre. De las primeras investigaciones, se trata, actuaría en un vehículo taxi polarizado, los cuales ya fueron alertadas nuestras unidades. Se movilizaban en este vehículo, en los cuales dos personas atentan contra la vida de tres personas que estaban en las escalinatas, de las cuales una, lamentablemente, por la gravedad de sus heridas, falleció en el Hospital del Sur. En las otras dos personas, la una tiene una herida leve en la altura de la rodilla y la otra tiene impactos de bala en la pierna. Los dos están fuera de peligro, están estables. La otra persona, como les manifiesto, por la gravedad de sus lesiones y de las heridas, falleció en el Hospital del Sur. Ya se levantó las respectivas cámaras con el ECU-911 para dar seguimiento a este vehículo. Gracias. La agencia, para que esperemos que en las próximas horas ya podamos tener un resultado positivo de esta intervención. ¿Tenían antecedentes? Sí, 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 la una persona sí tiene antecedentes, de esto ya se verificó. Entonces, en base a eso, pero bueno, nos daría nada más que una hipótesis, nada más que estamos…